¡Abandonó! 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 Gana de trancero ya está muy bien y compartiendo con todos ustedes Chávez está jugando En el banco es como si fuera la hinchada cada vez que presionan y ganan una pelota saltan y gritan para la entrada Ahora se hizo destrolijo el partido de la torre La refugía Ahí la posición adelantada Esta es la posición adelantada bien señalada Ahora se hizo destrolijo el partido de la torre ¡Gracias por el arco! ¿Cómo están? Teno Labrista nos abrace ¡Sac de Arco! ¡Esto es la gente! ¡Y la voz a ver! ¡Golpezos y para ver! ¡Golpezos y para! Spera listo el partido de la torre Si se mocharon ¡Esto pierde la genota! Muy bien el favor ¡Esto es eso! ¡Esto quiere ser bien civic совes con Benito! ¡Encanny! Señoras y señores, final de primer tiempo Final de la primera parte Le está ganando por 1 a 0 Vamos a ir a una pausa y en instante junto a Macaya Márquez El análisis y lo mejor por supuesto de este primer tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video